Entonces, yo me doy la vuelta, giramos, tú levantas dos brazos y entonces levantamos para atrás la pierna derecha, ¿comprendes? Que no, que no es así o no, que sí, que es así, que no ¿Qué hacéis, chicas? ¡Ensayando! ¿Estáis nerviosas? ¡Ay, estaría súper nerviosa! Lo único que os he traído una cosa para relajaros, ha llegado ya la ropita de la función ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué guapas que vais a ir del Hada de los Dientes! ¡Pero qué bonito! Y la música de hadas, ¡ay, por favor! Es la mejor función que habéis hecho hasta ahora, ¿eh? ¡Me encantan, por cierto, vuestras zapatillas de ballet! Bueno, ¿preparadas para ver vuestra ropita del Hada de los Dientes? ¡Preparadísimas! ¡Espero que no me dé un patatuz! ¡Tachán! ¡Pues aquí está! ¡Ay, por favor! Uno para cada una Mirad, es que esto es una preciosidad La capita con brillantina plateada Las alas, por favor, de hada La varita mágica Por supuesto, con una estrella Mirad, las moneditas Y la cajita para guardar los dientes de los niños en forma de corazón Por favor, el tutú Las zapatillitas ¡Pero qué guapas que vais a estar! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no seguís practicando vuestro ballet del Hada de los Dientes Mientras yo lo preparo todo? Sí, sí, vamos Y así seguimos practicando porque estás confundida una, ¿eh? No es lo que has dicho Que sí, que es lo que he dicho Que no, que es que el brazo derecho se levantaba antes que el izquierdo Que no Anda, vamos a ensayar un poco que te veo más perdida que un pulpo en un garaje ¿Cuántas cosas bonitas que nos proporciona el ballet clásico, verdad, estrellitas? La ropa, la música, los movimientos de los bailarines Bueno, pues todo esto que veis aquí es lo que ellas necesitan para la función en el teatro de hoy Que como ya sabéis, van a actuar del Hada de los Dientes Bueno, pues lo vamos a abrir todo, ¿eh? Que yo tengo mucha curiosidad por saber que hay dentro de todos estos bolsitos y diarios Espectacular No me digáis que no Ay, por favor Mirad el maillot, que bonito Aquí arriba también tiene brillantina de color así como plateado A ver, ay, que bonito con la espalda así como al aire, ¿no? Bueno, y la capita que va por encima es que es preciosa Mirad, anudadita aquí con un lacito todo de color plateado Que bonito Bueno, pues esto va por un lado Lo vamos a dejar aquí el maillot Esta es la faldita con el lacito Bueno, os estoy enseñando uno porque los dos son iguales Como habéis visto en la caja Bueno, aquí tengo el otro, ¿veis? Las dos falditas iguales Qué bonitas, por favor Es que llevan como doble capa Ay, qué bonito Bueno, yo no sé quién está más nerviosa Si ella o yo Mirad, estas son las alas que van a llevar Porque, otra vez os lo digo Van del Hada de los Dientes En la función del teatro Ellas hacen ballet de clases extracolares por las tardes Entonces tenían que hacer esta función Y les teníamos que comprar las mamás Pues un trajecito de Hada Mirad, van así con gomas Que esto se mete por los bracitos Y se sujeta súper bien Y el atuendo lleva dos varitas mágicas En forma de estrella Mirad, porque llevan aquí estas tiritas colgando Por favor Pero qué bonito Y también llevan estas cajitas en forma de corazón Para meter los dientes Y estas son las moneditas de regalo Que el Hada de los Dientes Deja a los niños Después de recoger los dientes que están debajo de la almohada Los zapatitos que van a utilizar para el baile Son estas bailarinas Como veis, tan bonitas Aquí en el tobillito Están sujetitas ¿Veis? Para que bailen y no se les caiga Y son de un tono Como os diría yo Un rosa muy 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 claro Casi un blanco rosado En el baile Sacan dos bolsos Y dos diarios Porque las hadas Van metiendo Los dientes que ya no les caben En la cajita de corazón Los van metiendo En su bolsa Entonces nos dijeron Que podía ser plateado O dorado Y en los diarios Las hadas de los dientes Van escribiendo Los niños Los dientes que han ido recogiendo Y todas esas cosas Entonces bueno Me parecieron estos preciosos Este Hace un ruido Que parece que Que tiene algo roto dentro ¿No? Lo abrimos y lo vemos No sé Es un ruido raro Bueno es un diario completísimo Porque aparte mirad Que tiene ahí maquillaje O sea que tiene Un montón de cositas A ver Vamos a meter esto aquí Para que se nos abra Porque como ya sabéis Dentro de estos diarios Viene la llave Es que si no abrís eso No podéis abrir luego el candado A ver que aquí trae una cosita Bueno ahora la vemos Vamos a abrir el candado A ver Ah ya no suena Vale vale Yo digo Tiene algo roto Era la llave Era la llave Que despiste Bueno vamos a abrir el candado Y vamos a ver Lo que lleva dentro Por favor A ver ya está Vamos a ver En esta bolsita Wow Uy Bueno aquí veis Aquí pueden escribir Todos los datos De los niños Y los dientes Que les han dejado Vamos a ver el maquillaje Oh por favor Cuanta brillantina Me encantan estas bolsitas Luego las utilizo Para la fiambrera De Aniona Para la lonchera A ver Por favor Que pegatinas Estas que son así Como en relieve Como en 3D A mi me encantan Como brillan Parece un holograma Vamos a ver Que más hay por aquí Que nervios Deben de estar Super Uy que se me ha caído A ver a ver Aquí está Que tienen vida propia Estos accesorios Bueno pues Una cremita Como veis En rosa y dorado Vamos a ver Que más lleva A ver Aquí hay algo Esto que es Uy que bonito Uy por favor Sabéis lo que es Es un blog de notas Para apuntar cositas En la escuela Que no se te olviden Pero es una laca de uñas No lo había visto nunca Es precioso Bueno y esto que estaba Dentro del diario Que se ha caído Mirad que está aquí Ay por favor Con su espejito Es una polvera ¿No? Para ponerte así En los carrillos En los mofletes Que bonito Y ahora Vamos a ver Que lleva este bolsito dentro Ellas para la actuación Lo llevarán vacío Pero como venía Con cositas dentro Con accesorios Pues bueno Lo sacamos Lo vemos Y que los aprovechen Para otro momento Madre mía Uy viene cargada Esta bolsa A ver a ver A ver cuantas cosas Cuantas cosas Ay que mono Con el lacito De mini mouse Aquí lleva Unas gafitas de sol ¿Veis? A ver Con los lacitos Típicos Característicos De mini mouse También trae esta monada Que es como un monederito ¿Veis? Por favor Que cosa más cuqui Y que no nos falten Nunca Las limas de uñas Mirad Que bonitas Que son También trae este cepillito Para el pelo Este teléfono De mini mouse Que veis así Y trae Mirad Dos fundas Una en dorado Y la otra En negro Un collacito Con la M De mini mouse Y unas pegatinas Con estrellitas Lacitos La cara de mini mouse Pero que bonito ¿No? Bueno Vamos a meter Todo lo que llevaba dentro Y vamos a seguir abriendo El otro bolsito Y el otro diario El diario del maquillaje Era bonito Pero no me digáis Que este con esta brillantina Con esta purpurina Bueno a ver Es que esto es precioso Mirad que corazón Con este corazón Tengo que abrir Aquí este otro corazón Lo giramos Ya sabéis Para que se nos abra Esta corona Y poder sacar la llave Que nos abrirá el candado Pues esto ya está Mirad Que viene una coronita Que es un anillo Ay por favor Y las llaves Por supuesto Para abrir el candado A ver este anillito Ay que cosa Que detalle Vale Pues vamos a ver Que lleva dentro A ver Ay 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 Que nervios Que nervios Uy Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Wow Cuantas cosas bonitas Esto parece Un sello verdad Si Ay que bonito Con la coronita De princesa Me encanta Pues no puede abrir el tapón Bueno ya lo abriré luego Pero como veis Tiene ahí una coronita Veis Entonces lo ponéis en tinta Del color que sea Y os sirve de sello Para ponerlo en la piel A ver Que más hay por aquí Wow Ay que bonito Pero que Es un bolígrafo Si digo A lo mejor es un lápiz Es un bolígrafo Por favor Y el tapón Con purpurina Que bonito A ver Que más sorpresitas Esto que es Pegatinas No Si son pegatinas A ver Ay que bonitas Mirad Si parece como De la cenicienta No O algo así Que pasada Ideal El bolígrafo Para escribir Aquí su nombre No se si se lo quedará A Ani O Bona Y aquí Todos los nombres De los niños De los dientes Bueno Que Que bonito Y en el super bolso plateado Que es un lazo La verdad es que Hace juego con el de Minimauce Porque Minimauce Como le da tanta importancia A los lazos Verdad Y este es un lazo Vamos a ver Que lleva Que lleva A ver Ay que mono Por favor Que libretita más buena Vamos a ver Que más cositas Ani Una están ensayando Como locas Para que le salga bien La función Ay que bonito Es un monederito Se le puede quitar Esta cadenita Que mono Es que nos encanta Todo lo que brilla Verdad Que no se que obsesión Por el brillo Que tenemos A ver Ay que bonito El lazito Esto debe de ser Un espejito Efectivamente Un espejito Para ver Nuestro maquillaje Como va Verdad A ver que más Hay por aquí Esto que es Uy el colgantito Que bonito Son dos lazos Y una estrellita Por favor Lo puedes llevar De este lado Así como más plateado O de este otro Como más rosadito Bueno más doradito Aquí hay algo Muy práctico Para las bailarinas Que son las tiritas Porque nos hacemos Un daño en los pies Con las puntas Que es alucinante Así que esto Es súper práctico A ver que más Hay aquí Hay una pincita Para el pelo En forma de mariposa Que bonita Ay que nervios Que tengo Pues anda que yo Pues ya vamos ensayando No se lo de tiempo Es que no se nos olvide nada Ay Pero si ya estáis vestidas Ay por favor A ver que te ponga esto bien Ay que guapas Ay por favor Las hadas de los dientes Más guapas De la historia De la humanidad Que os como a las dos Que os como a las dos Preparadas Para la función De ballet Aquí tenéis vuestros accesorios Toma Annie Y el bolsito también Toma una Ay que bien Que os va a salir Dejadme Que os haga una foto Para el recuerdo Sonreír Muy bien Estrellitas Super fans Tenemos videos nuevos Todas las semanas Si No os los perdáis Bien Ya Si No os ely �